Esta semana para mí ha significado realmente una riqueza porque puedo confrontar con los demás formadores lo que significa el acompañar. Ha sido realmente una experiencia de Dios y estoy muy agradecido. En lo personal, para mí el ser formador también es una gracia, es un don que Dios me permite, el poder contactar con la vida sagrada de las otras personas y poderles acompañar.